Muy buenas tardes, hoy se confirmó que el cantante Emilio Navaira murió de un infarto masivo y que sus restos ya fueron entregados a su familia. Los hijos y el hermano del ídolo tejano hablaron con Telemundo sobre cómo fueron sus últimas horas y lo que planean para darle el último adiós al llamado Rey del Rodeo. Edgar Muñoz estuvo con ellos en San Antonio. El hermano de Emilio Navaira, el famoso Raulito, quienes compartieron juntos el escenario y bailaron al ritmo del acordeón. Dice que en los últimos días vio diferente al ícono de la música tejana. Lo notó más feliz, pero que su partida les ha roto el corazón. Muy triste, porque ya no está con nosotros. Pero estamos celebrando su vida, que fue tan bonito. Varios premios, Rammys. Mi hermano hizo todo lo que quería hacer. Los tres hijos mayores de Emilio nos confesaron lo que sucedió el pasado sábado 14 de mayo, cuando cayó desvanecido en su casa de New Brunsville después de las 8 de la noche. Nos agarró por sorpresa. Él era un hombre sano, hacía ejercicio. Dicen aún sorprendidos Diego y Emilio Navaira. Según los datos de la autopsia, el cantante murió de un ataque al corazón masivo, ya que tenía el 90% de las arterias tapadas. Los hijos de Emilio Navaira tienen buenos recuerdos de su padre. Nos confesaron que su papá todos los días les hablaba por teléfono a las 6 de la mañana. Yo lo recuerdo hablándome a diario en la mañana, pero antes de irse a correr, nos cantaba esta canción, dice Emily. El cuerpo de Emilio ya está con su familia. El próximo domingo será velado en el Coliseum para que todos sus seguidores se despidan y el lunes su cuerpo estará presente en la Catedral de San Fernando, en San Antonio. En estos servicios religiosos, tanto en el Coliseo como en la misa, nos dijo la familia que el féretro será abierto. Esto para que la gente se pueda despedir de él, lo pueda ver por última vez. Y aquí justamente, en esta plaza que me encuentro, el Market Square, aquí en San Antonio, el próximo viernes habrá una vigilia con velas. Esto en honor de Emilio Navaira. Desde San Antonio, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.